Eres un mal necesario Si tu no estas yo me siento como una ave herida Y si tu estas muchas veces quiero que no estes Eres un mal necesario yo lo reconozco Pero si así yo lo siento que puedo hacer Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero y no se por que Eres un mal mi amor que me hace bien Jamas con nadie como tu soñé Eres el mal que mas me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Con quien yo siento mucho mas placer Por eso y solo por eso tal vez te quiero Eres un mal necesario con miedo confieso Siempre mal digo la hora que te conocí Y al mismo tiempo a veces mucho me arrepiento Y en ti yo veo el comienzo junto con el fin Eres un mal necesario que triste es decirlo Te odio y a veces te amo Eres un mal que debo hacer Eres un mal que debo hacer Eres un mal que adoro con toda mi alma Y eres la causa que odio con todo mi ser Eres un mal mi amor que me hace bien Jamas con nadie como tu soñé Eres el mal que mas me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Con quien yo siento mucho mas placer Por eso y solo por eso tal vez te quiero Te quiero ¡Juego! 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 ¡Juego!